¿Cómo nace el nombre Efelante, güey? Porque Efelante, Panda, Cervia, pichos nombres, güey, a veces, güey. Ahorita ya me cagotearon porque la regué, obviamente. Se me salió. Es que, güey, me imagino que a cada rato les pasa. O sea, debe ser un tema normal porque la raza disléxica y... Ahí tenemos una fallita técnica. Pero la raza disléxica y pues la raza que lo lee rápido debe de ser medio chilera a veces y se te puede ir el pedo, ¿verdad? O sea, ¿cómo nace Efelante un día en la peda? ¿Alguien se le fue al revés o así? Es que hay muchas versiones, güey. Hay muchas versiones. Yo tengo una versión. Digo, esto fue hace, ¿qué? ¿Cuatro años? Ya casi cinco, güey. O sea, sí. Digo, tenemos tres años fuera, pero como que Efelante existe desde muy morro. 2017 fue cuando fuimos a South Byper. Ah, la primera vez con School of Rogue. No, 2016. 2017 nos llevó Flippy, Andreas y Valadez. Tres personas claves en la carrera de Efelante. Nos llevaron por primera vez y desde ahí fuimos a una cena que fue como que estábamos en un grupo que se llamaba Houseband. Fuimos a una cena, cinco güeyes. Éramos como ocho, nueve en el grupo, güey. Y al final, pues ya estás medio puteado de estar caminando en la ciudad y así. Como que ya llegó Andreas y dijo, vamos a ir a un restaurante italiano. Y yo, su esposa, ¿quién quiere venir? Y o sea, estás consciente que no había un vínculo entre los cinco todavía. O sea, se conocían de clases, pero no eran brothers. O sea, sí, éramos compas, pero no había eso especial de estamos en la misma banda. O sea, todos estábamos en el mismo grupo. Y como quiera fue como, hey, pues yo, yo, yo. Y fuimos nosotros cinco. Ajá. Y esa vez fue como que la primera vez que los cinco fue que encontramos como un vínculo amoroso. Porque todos somos novios, aparte. Ah, esa es la relación poliamorosa. Sí. Entonces, este... Y de ahí, lo que yo recuerdo también puede ser muy ambiguamente ese recuerdo. Muy ambiguo. Pero yo estaba en casa, o sea, en mi casa, David estaba en... David, este... Estaba en... en exámenes. David es bien canijo, ¿eh? Sí. Y un bárbaro. Estaba en exámenes. David es el de la lira. El de la lira. El alto también. Qué mal pelado. Qué mal. Qué canijo. No, no, está inspirado. Y por X o Y razón, estábamos, pues, estábamos en exámenes. El güey estaba bien estresado. Y el buen Pony saca, pues, un par de botellas por el estrés. Tranquilovsky. Por X o Y razón, terminamos con dos nombres. O sea, no me acuerdo cómo salió Efelante. David dijo Efelante y se empezó a cagar de risa. Y yo fui como... Güey, Efelante, güey. Era ese cuarenta de los elefantes. Y luego lo mandamos al grupo y todos fue que, güey, estojete. Y jalo. Sí, sí, sí. Todos miren Carlos y yo porque Fabricio aún no era parte de la banda. Es que la banda se formó para la despedida soltera de la hermana. De David. Ajá, entonces, el papá de David les dice, güey, chavos, móntense, toquen treinta rolas, no sé cuántas. Y yo no estaba. Treinta. Sí, de que en tres, en tres, güey, es la clásica, güey. De que treinta rolas en tres días, cojan las rolas. Tuvieron dos días para sacarlas. Sí. Y este güey no estaba. Yo entré hasta diciembre. Porque empezaste a ir con nosotros de que a checar, porque nuestros shows después de eso, era para la gente que nos vio en esa despedida y que nos contrataban así de que te doy tanta lana y ven y toca así de que no hay PA, no hay voz, o sea, no hay nada. O sea, nos llevábamos el PA de Carlos y poníamos ahí consola y todo, checar, hacer soundcheck y Fabricio de las últimas de esas empezó a venir a checar que todo estuviera bien. Porque luego de ahí nos íbamos a algún lado, no sé, ¿no? Y luego yo entré y se fue a caer en vatos. A Chile. Está bien feo. Sí. Y luego, pues, cae, no volamos, güey, no, cae esto, güey, no, luego volamos y de repente salió la primera rola y dije, ay, pues ya valió madre. Es que Diego dijo algo muy cierto que creo que tiene, o sea, lo de Arctic Monkeys, si lo quieres mencionar. Son tus palabras. Sí, cuando, una vez íbamos, de hecho, caminando, me recuerdo así, lo tengo el recuerdo, a Yocotán, un restaurante que le encanta Flip. Buenísimo. Íbamos a desayunar. Un abrazo. Los cefelantes y Flip. Y le decíamos, güey, no nos gusta el nombre, güey, es que ya no nos gustó. Bueno, primero, antes que nada, el nombre salió, estábamos en un cumpleaños de David, invitó a sus amigos y le preguntamos a la gente qué nombre les gustaba más, cefelante o el otro nombre que teníamos. La gente decidió de cefelante y fue que, ah, pues a huevo, está chido. No la pensamos dos veces. Yo voté por 42 elefantes. Que está más feo. Ahorita yo sí digo, güey, está más feo. Es que también lo vinculas. Es que el nombre lo procesas, lo procesas, lo procesas, lo procesas, lo vas armando y luego ya que ustedes le dan una personalidad a la banda y lo conectan, ya se ve chido, güey.